Hoy estoy experimentando algo, yo sé que lo voy a lograr, junto con mi familia, mis hijos, vamos a salir hacia adelante, también con la ayuda de Dios, esto es una prueba que Dios nos pone a sus mejores galerías, yo sé que lo voy a lograr. Y voy a salir adelante, a un cierto tiempo, voy a estar diciendo que lo logre. A un cierto tiempo, voy a estar diciendo que lo logre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que lo voy a lograr, y voy a salir adelante. A un cierto tiempo, voy a estar diciendo que lo logre. A un cierto tiempo, voy a estar diciendo que lo logre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!